El ayer jamás olvidaré El día en que tú y yo decidimos darnos cuenta Si el sentir de nuestro corazón era amor O si tan solo un capricho era Me di cuenta que era amor y que es mi amor Algo nuevo cada primavera es mi amor Y es eterno, nunca termina, aunque más de mil veces El diablo intentó separarnos, no lo logró Siempre te amaré, contigo estaré Y ante Dios prometo así hasta la muerte que Yo te cuidaré, en ti confiaré Pues tú eres lo más bello que me ha dado Dios Me di cuenta que era amor y que es mi amor Algo nuevo cada primavera es mi amor Y es eterno, nunca termina, aunque más de mil veces El diablo intentó separarnos, no lo logró Siempre te amaré, contigo estaré Y ante Dios prometo así hasta la muerte que Yo te cuidaré, yo te cuidaré Yo te cuidaré, en ti confiaré Pues tú eres lo más bello que me ha dado Dios Siempre te cuidaré, siempre te cuidaré Siempre te amaré, contigo estaré Y ante Dios prometo así hasta la muerte que Yo te cuidaré, en ti confiaré Pues tú eres lo más bello que me ha dado Dios Dios prometo así hasta la muerte que